Una pasión me domina Y es la que me hizo venir Valentina, Valentina Yo te quisiera decir Dicen que por tus amores La vida me han de quitar No le hace que sean muy hombres Yo también me sé pelear Sí, porque tomo tequila Mañana tomo jerez Sí, porque me ves borracho Mañana ya no me ves Valentina, Valentina Rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Sí, porque tomo tequila Mañana tomo jerez Sí, porque me ves borracho Mañana ya no me ves Mañana ya no me ves Valentina, Valentina Rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana Si me han de matar mañana Que me maten De una vez Sí, señor Solo ¡No! ¡No! ¡Gracias!